Y uno de los momentos más entretenidos del programa, el coaching alimenticio. De acá es súper sencillo. ¿Qué cosas podemos hacer desde el punto de vista nutricional para mejorar la calidad del sueño? En realidad, si somos estrictos, no hay muchas cosas. Pero sí hay algunos tips que tienen que tener en consideración todos ustedes en la casa. Hoy día entonces vamos a hacer una receta muy sencilla, que equivale a un pequeño batido con un líquido vegetal, en este caso un líquido de almendras, unas poquitas linazas y unos dos kiwis en la licuadora. Y también puse esta naranjita porque también induce una buena calidad del sueño, una naranjita o una manzana antes de acostarse. Voy a ir entonces a mi licuadora, a la juguera, hago el batido y se los vengo a mostrar acá. Me esperan. Esto es lo que estamos hablando. Súper sencillo y liviano. Una taza de líquido vegetal, en este caso de almendra. Tres cucharadas soperas de linaza. Dos kiwis y una cucharada de mi favorita miel. Metidas en la juguera, licuadora y genera esto. Siempre la linaza le da una textura bien cremosa. Está exquisito. Dos kiwis, una taza de leche vegetal, tres de linaza. No puede ser más simple, no puede ser más barato y no puede ser más favorable para el sueño que tengamos. No puede ser más barato y no puede ser más barato y no puede ser más barato. Gracias.